Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según es el momento en que ustedes vean este video, el día de hoy les voy a enseñar los resultados obtenidos engordando a estos 7 cerdos, ocupando alimento para pollo de engorda mezclado con alimento para cerdo. En específico, el alimento para pollo de engorda trae 19.5% de proteína cruda y el alimento para cerdo que viene en churrito trae el 18%. Y lo que yo he hecho a lo largo de estos últimos 15 días es revolver 250 gramos de alimento para pollo de engorda con 750 gramos de alimento para cerdo que viene en churrito. Y ahorita se los voy a enseñar y para que también ustedes se puedan dar cuenta cómo sin ningún inconveniente ellos lo comen. Ahí está una parte la cual es mínima de alimento para pollo y mezclado con el alimento para cerdo. Y ahorita van a ver cómo se los vamos a servir y se puedan sacar de dudas si es que se lo pueden llegar a comer o no. Ahí está. Y ya quedó perfectamente esparcido en el comedero. Entonces, ahorita yo lo que quería era hacer bien esta prueba para que ustedes pudieran ver el resultado que he obtenido y más que nada para que ustedes puedan salir de dudas pero de forma visual. Que vean realmente qué es lo que pasa cuando mezclamos dos tipos de alimentos ya balanceados cada uno con distintas cantidades de proteínas y sobre todo para que podamos comprobar si es cierto todos esos mitos que dicen que el alimento para pollo no sirve para engordar cerdos o como ustedes se pueden dar cuenta ver si es posible. Obviamente muchos de ustedes me van a decir oye Chintete pero siempre habías estado engordando con alimento para cerdo ya sea en premezcla o en churrito. Y sí, efectivamente es así, pero desafortunadamente tuve un problema con todo el alimento que preparé de estos chiquitines y honestamente se me echó a perder. Aunque realmente el verdadero problema fue la mala calidad del maíz que yo compré pero siendo honestos yo tengo que asumir todo lo bueno y malo que pase dentro de mis instalaciones. Entonces al haber tenido ya toda esa pérdida tanto económica como en especie que era el alimento la verdad ya no tuve otra oportunidad en ese momento para poder volver a comprar más premezcla y conseguir otro maíz de mejor calidad y volver a preparar todo lo correspondiente al alimento de la etapa de inicio de estos siete chiquitines. Entonces, pues en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer es resolver los obstáculos que tengamos con los elementos que estén a nuestro alcance. Y en este caso lo único que tenía era alimento para pollo y un par de bultos que me habían sobrado de la última engorda cuando también por última vez ocupé alimento en churro. Entonces, con ayuda de un amigo que es médico veterinario al cual le mando un gran saludo y que aquí abajo va a salir su nombre me ayudó y me explicó cómo poder ocupar el cuadrado de Pearson para poder balancear el alimento de estos chiquitines ocupando dos alimentos que realmente ya salieron balanceados desde fábrica que les repito fue el alimento para pollo de engorda con 19.5% de proteína mezclado con el alimento en churro para cerdo con un 18% de proteína. Entonces, más que yo les pueda comentar si es posible o no es posible si funciona o no funciona como siempre y para todos los que me conocen yo quise demostrárselos a través de un video. Ustedes mismos saquen sus conclusiones y díganme si vale o no vale la pena hacer esta mezcla con dos alimentos distintos y me refiero a distintos porque uno está destinado para el pollo y otro para cerdo pero aquí cabe recalcar y resaltar que ambos alimentos están diseñados para animales monogástricos. Entonces tomando en cuenta eso pues como ustedes pueden ver el resultado honestamente es bastante favorable y para no hacer más largo y tedioso este video posteriormente les voy a hablar más a detalle de los costos y en específico la forma en que si ustedes en algún momento tienen un obstáculo como el que a mí me pasó pues puedan salir del paso engordando a sus cerdos ocupando otro tipo de alimentos balanceados o incluso algún otro tipo de insumo que pudieran tener a la mano les recuerdo mi nombre me llamo Israel pero todos me dicen chintete síganme para más consejos gracias 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 ¡Gracias!